El término de disminuidos es una ofensa, un insulto al colectivo de personas con discapacidad, porque ni somos disminuidos ni somos menos válidos. Todos somos distintos, unos tienen unas capacidades, otros tienen otras. Por eso utilizo la frase de personas con capacidades diferentes. Siempre digo que tuve compañeros pero no amigos, porque me veían como una persona diferente a la hora de que no contaban conmigo. Finalmente yo hago las mismas cosas que hacen los demás. Ahí sí que tuve de rechazo. Ese rechazo que tiene una persona con discapacidad.